ya, ya, ya creo que descargó vamos a mirar vamos a ver, descargas listo, ya puedo jugarlo ya puedo empezar a jugarla ya puedo ya puedo pensar a jugarla, pero te va a faltar 10 minuticos ¿los esperamos o qué? para comenzar a jugar la nueva completa entonces esa es la vuelta, parce, ahora sí ya la gente llegó, ya están conectando los espectadores, saluditos a la gente que se ha conectado muchachos, ya saben, ahí me pueden dejar su mensaje en el chat, no les dé pena no les dé pena, yo sé que tengo cara de comer mierda, pero no, yo soy buena gente, pregúntenle a la gente y verá eh apagué la lucecita le puse ambientación aquí a la vuelta que sea más pulidito y listo como es ¿si o no? así es pero vamos a meterle candela ah, bueno ah, ponerme los los cascos lo que no ay, papi pero ¿sí ve? ¿sí ve lo que pasa? ah, no, mentira, sí y se escucha ya me estaba preocupando yo decía, pero ¿por qué no se escucha? ¿por qué no se escucha? ya me estaba preocupando parce bueno, espera aquí ya actualizamos ahí la información del stream voy a hacer algo los voy a leer por acá por el celular lo que me quieran escribir voy a abrir la aplicación para poderlos ver por acá por el celular porque quiero ver toda la pantalla grande listo ya los puedo ver escriban algo por favor ahora sí pueden escribir lo que quieran en el chat escriban lo que quieran a ver si puedo si me llegan perfecto chontauro muy bien oiga, el chontauro es qué puta pepa a mí no yo no pude con el chontauro la pepa no pude yo con el no sé no pude con el chontauro pepa maluca pepa maluca y el chontauro la gente que le encanta a la gente del valle por ahí les encanta mucho yo a mí no no fui capaz con el chontauro y yo anduve con soldados que les encantaba esa mierda que les encantaba el chontauro parce listo qué pasa tiempo restante listo dos orillas dos orillas de juego eso es un man o eso es una hembra unos brazos muy grandes ¿no? continuar 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 sony interactivity entretene playstation naughty dog a mí me gustaría crear un videojuego pero para eso necesitan mucha plata historia vamos a seleccionar la historia ¿cierto? fácil muy fácil vamos a seleccionarla muy fácil porque queremos ver la historia queremos volver que la historia ¿cómo es? queremos ¿cómo es? ¿qué es? se volvió la lengua hermano queremos queremos vernos inmerso en la en la historia pero bueno ¿cómo escuchan? confirme siento lo siento siento como mi sombrío este juego siento algo raro en él no sé qué sucedió se supone que la llevaría con los luciérnagas y me iría pero cruzas medio país con alguien ella quería hacer algo útil con su inmunidad tal vez empecé a creerme todo el asunto de la cura tal vez yo solo quería ayudarla y luego llegamos hallamos a los luciérnagas una batalla dura esa esa pedacito de duro iban a poder desarrollar una cura y no dejo el problema era que moriría santo cielo doctor ¿qué estás haciendo aquí? no puedes llevártela es nuestro futuro piensa en las vidas que podremos salvar porque gráficos se ven más pulitos santo cielo ¿qué hiciste? nos maté a todos cincueputas todos murieron a bala 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 la salvé ah bueno si también lo hizo pero mire eso vamos te tengo te tengo cubra la salida que no escape maldición eso es demasiado ¿qué sabe Eli? le dije que le hicieron unas pruebas le dije que su inmunidad era inútil ¿y se lo creyó? a ver que esto parece una novela mexicana parece que sí hay que regresar la salida Ay, toca andar, weón Yo esperando que el caballo arrancara Sería, sería Los cadáveres ahí ¿Por qué se lanza? ¿Por acá? ¿Por acá por la carretera? ¡Hombre! ¿Por qué se atraviesa por ahí? Tan bonitos esos paisajes, weón Me gustaría tener una casa así, weón Así, tranquilo Una rodillita subiendo ahí por la Me pegó ahí unos rayos del sol También en la cara, maluco No, así, weón Si no, chimba esa montaña Todo vacancito Ah, ese caballo es tan elegante No, ya me di cuenta Que me voy a comprar este Juego, ya me di cuenta Que lo voy a comprar Ah, bien hecho Ya me está tramando Ya se instaló completo Muy bien Qué bonito ese rollito, ¿no? Bonito, bonito A la gala, a ver Ya te hace Sí ¡Corre caballo! ¡Corre! ¡Corre caballo! ¡Abran esa vaina! ¡Abran esa vaina que yo el patrón mío! ¡Abran esa huevona! ¡Extente ahí! Bueno, aquí ya se va solito el caballo. ¡Vamos! Bien, yo me encargo. ¿Tú sigue? ¿Seguro? Sí. Muy bien. Sobre lo que hablábamos antes. No sé si hubiera hecho otra cosa. Me lo llevaré a la tumba si es necesario. Ese es el hermano de él. Creo que es cierto. Creo que es el hermano. Pero estoy mal. Te veo luego, Tommy. Vamos. No, la intro estuvo muy elegante. Estuvo buena. Estuvo buena. Muy emotiva. Corta los cómbers. Los cómbers. Hola. ¿Eli? ¿Eli? Cielos. Casi me da un infarto. Intenté tocar, pero... ¿Qué pasa, Joel? Solo pasaba... Todos... Están hablando de lo impresionados que están contigo y... De todo lo que ayudas. ¿Qué bien? Sí. Me sos muy suave. Como el otro día y... Mucha historia. Él... Me contó un chiste y pensé en ti. Es... Diablos. Lo olvidé, pero... Tenía que ver con un reloj. ¿Cómo...? Joel es... Bastante tarde y tengo... Que levantarme en unas uñas. Sí, sí, lo sé, lo sé. Voy a dejarte descansar. Solo... Quería mostrarte algo. Solo dame... Un segundo. ¿Qué es eso? Algunas personas la llaman guitarra. Gracias. ¿La escuchamos? Ok. Ok. Prométeme... Que no te reirás. No lo haré. En serio. Confío en ti. Rica, yo me dejo crecer la barba un poquito más y me parezco ese loco. ¿Qué tengo que hacer? Ah, gordita. Ah, yo no sé si... Ah, como la guitarra. No, o sea, marica. No, o sea, marica. Ah, puta. No, 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 no. No, 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 no. Ah, sí, un chagueón, me. No, como una hora tratando de tocar A puta guitarra Ah no, pero el man sabe tocar No, el man es de verba artista Así es que me gustan los juegos a mí muchachos Así, mi historia Toda lineal Era bueno entender qué es lo que está cantando, ¿no? Sería bueno entenderlo Ahí está Pues Eso no estuvo mal Lo tomo como un cumplido Toma, es tuya No, 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 no sé nada sobre esto Te prometí que te enseñaría a tocar Es verdad ¿Qué te parece mañana? ¿Comenzamos? Sí Ok Ok Tú ¿Recuerdas el chiste? La puta, estas dos horas de prueba Me las voy a pasar Es bien de historia Ella iba a media hora Ya va a media hora Es lo peor de comerse un reloj Que consumes tiempo Qué mal chiste Sí Descansa Después de media hora de introducción Uy, hijo de puta Cuatro años ya Más rápido Ya está grande Ya está adulta, Ellie Ya no va a cárcel, Ellie Hola Buenos días Perdón Me quedé dormida Dame un segundo para vestirme Escuché que tuviste una noche interesante Yo Ella me besó Sabes muy bien cómo es, Dina Ah, hasta que a ella le gustan las tijeras, ¿no? Yo me refería a tu pelea con Zed Espera ¿Besaste a Dina? Oh Pensé que Terminamos hace una semana ¿Y ya buscas algo con ella? No Seguro quería ponerte celoso No quise Yo nunca Oh Mierda, qué incómodo Solo bromeo contigo No me importa Vístete Eres el peor Pero no está bien lo que hiciste Agarra tus cosas Vamos tarde Sí, sí Huele Huele bien Huele bien Huele bien, huele fruta Huele a culo Aquí llega el aroma Bueno Bien Uy, perro Me era nueve milímetros Mera nueve que tiene ahí en el bolsillo En el bolso, ¿no? Esto, vamos, vamos, vamos Nos vimos, nos vimos, muñeca ¿Qué es esa vuelta acá? ¿Se levantó Joel? Hay presencia de infectados al norte María lo mandó a explorar temprano con Tommy Qué mal Sí No creo que pudieran dormir Al menos no tanto como tú Cállate Ya me iba a levantar En serio No se baña la boca nada, huevo Degeneradito, ¿no? Prepárate Todos están hablando de ti hoy ¿Qué? Déjame ver si lo entendí Besaste a Dina Ella me besó Lo que hizo que Seth te dijera Una palabra fea Sí Luego Joel lo derribó Más bien lo empujó Y luego te enojaste con Joel Me confundes Fue una noche extraña Suena muy emocionante Allá son todos con todos, ¿no? Eso no se ponen a pararle bolas María quiere hablar contigo Le pegan a todo, ¿no? ¿Dónde está? El comedor Es sobre Seth Ni idea Solo dile que no me viste No ¿Dónde está tu lealtad? Disculpa Oye, entonces Estamos bien ¿Tú y yo? Sí, por supuesto Dina y yo terminamos Lo sé No quería Que pensaras que Eli Estamos bien Lo prometo Gracias Imagínese Gusaneándole ya La novia Al amigo Qué tristeza Ya ve Un canijo Un canijo Chantoso Toma Hola, viejo Sí Necesitas unas caricias Hola, Jessy Ah, hola ¿Quieres desayunar algo? No ¿Dónde está María? Atrás Permiso Eli Ahí estás Ven Seth quiere decirte algo No me interesa lo que piensa ese intolerante Hazlo por mí Por favor Bien Seth Seth, ven aquí Mierda Hola Mira Anoche Yo Tomé demasiado Claro Solo intento disculparme María me dijo que Dina y tú se van Les hice unos sándwiches Ok Son de carne Gracias Pues Tengan cuidado Sí Muchas gracias ¿Qué tienes ahí? Sándwiches intolerantes Huelen bien Todos tuyos ¿Seguro? Está bien El viejito le regaló los sándwiches Y ella se los regaló Eso no se hace Es eso Era una mala clase Ya me cayó mal Esta doble Puta ya Le dio los sándwiches Todavía Y ¿Hay que salir o qué? Cuando salgas Quiero que releves a Tommy Han estado fuera por mucho tiempo ¿Dónde los encuentro? Los verás en el puesto de observación No le reciba el sándwich Sí, dígale No, no me Ni mierda Piro Pero Eso es malo Por supuesto Iba a revisar los senderos Necesito que alguien más me cubra Eli ¿Conoces los senderos? Creo que no Dina lo ha hecho varias veces Haré que ambas se encarguen Asunto resuelto Eli ¿Puedo hablarte un momento? Dígamelo todo ¿Qué tal? Mira, no sé qué está pasando Entre tú y yo María Realmente le importas Y sé que no era su intención No pasa nada ¿Sí? Sí La descubrió la verdad Ok Ok La descubrió la verdad Ella Cuídate Gracias ¡Ey, Dina! Las misiones Dame un segundo ¿Llevarías a tu novia a los establos, por favor? Oh, por Dios Oye, Dina ¿Podemos hablar? Oigan, chicos ¡Una pausa! ¡Vamos! ¡Cuánto tiempo! Hola Hola Quería disculparme por haber huido anoche Oh, está, está bien Lo entiendo Es que Me sentí mal ¿Por qué? ¿Por qué Comencé todo este asunto? Es que no debí besarte delante de todas esas personas Y yo... Tomaste mucho, está bien Sí, pero no quiero que pienses que... No, no lo malinterpreté ni nada ¿Sabes qué me encanta de ti? Que me dejas terminar mis oraciones Bueno Pues creo que deberíamos irnos Sí ¡Ay! ¡Qué diablos! ¡Ni siquiera estoy jugando! ¿Por qué? ¿Eres gallina? ¡Eres gallina! Odio a este chico ¿Y si lo golpeas? Claro que sí ¡Tú lo pediste! ¡Mejor que corran, idiotas! ¡Maldición! ¡A cubrirse! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale coñazos! ¡Llevamos adelante, idiotas! ¡Oh, voy por ti, pequeño! ¡Cómete esto! ¡Dio maricón! ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo, perro? ¿Qué se hizo, perro? ¿Dónde anda? ¡Ah, mierda de puta! ¿Qué se hizo, perro de puta? ¡Ey! ¡Este sapo, perro de puta! ¡Me la pegó! ¡Negro malpadido, hombre! ¡Pare verga! ¡Cómete eso, pedazo de chispas! ¡Me la pegó! ¡¿De dónde vives, Alex?! ¡Mejor oculta traga nieve! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, hijo de puta? ¿Dónde estás? ¡Dómalo! ¡Dámelo! ¡Eh! ¡Ámpara! ¡Uy! ¡Este perro! ¡Dónde está el negrito! ¡Que es el que le va a dar duro, hijo de puta! ¡Ay! ¡Este sapo, hijo de puta! ¡Venga! ¡Tómelo! ¡Mejor que corra! ¡Tómelo! 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 ¡Uy! ¡Uy, igual! ¡Tómelo, hijo de puta! ¡A la verga! ¡Toma, Nesto! ¡Oye! ¿Qué se siente? ¡Tras ella! ¡La diosa! ¡Nunca se saldrán con la suya! ¡La pata! ¡Pedeles, levanta la pata! ¡Eli! ¡Eli! ¡Oye! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tenemos trabajo que hacer! ¡Largo! ¡Ay, pata! ¡Supongo que me lo busqué! ¿No? ¡Sí! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ya vemos la mariquadera! ¡Vámonos! ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? Está tontado esto. ¡Jesse quiere que cubramos los senderos del arroyo! Quiere relevar a Joel y Tommy. ¡Oh! ¡Qué bueno que nos asignó juntas! Esta ruta te gustará. Hola, chicas. ¡Buenos días! ¡Eh, chicas! ¡Los meteré! ¡Gracias! ¿Listo? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Usted me quiere? ¡Ahhh! ¡Qué buena chica! Mira quién llegó. ¡Gracias! ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Hola, Shimmer! Ah, mira quiénes decidieron unirse. Sí, sí, sí. Una para ti. Y una para ti. ¡Ábrela! ¡Pónganse cómodos! Muy bien. ¿Saben cómo es esto? Hagan sus rutas, anótelo en el registro y eliminen a los infectados. Si ven que la situación los supera, regresen aquí. No hagamos estupideces. Bien. Andando. ¿A con el chino? ¿Con el chinito? ¿No? Verá vuelta, ¿no? Verá nieve. Por todos lados. Acá no ha sido una casita así, cuando... relajaba todo uno en la nieve, durmiendo. Sabroso. ¿Qué puta tiene más espalda que yo, güero? Hola. Hola. Machito, machito, ¿sí o no? Es machito, ¿sí o no? Es que ya ha jugado esta vuelta, ¿no? Estabas haciendo lo que haces con los dientes. ¿Dónde estabas? Trae tus cosas. Te muestro. ¿Qué? Confía en mí. La vuelta que ahora toca jugar con otro jugador. Hace frío. ¿No prefieres hacer esto cuando salga el sol y haga más calor? No. No puedo esperar. ¿Y no quieres decirme? Debes ver esto. ¿Qué haces aquí deambulando sin nadie más? Estuve inquieto. ¿Tú también? Entre más al sur vayamos, más lindo se vuelve. ¿Quieres seguir y conducir hasta México? Pensé en eso. Veríamos dónde nació Manny. Sí, no creo que esté a la altura de sus historias. Sí, claro, seguro que no. ¿Hiciste todo esto en la oscuridad? Sí. Bien, vamos. Si seguimos así, estaremos cansados para el viaje de hoy. No está tan lejos. Oye, ¿Mel está bien? Se ve un poco distraída últimamente. Estará bien. Deja de actuar raro, ¿me asustas? No estoy actuando raro. ¿Vas a romper con Mel? ¿Qué? No. Ya quisieras. Gracias, ya tuve suficiente. ¿Tendrás que correr para bajarlo? L1. ¿Cuál es el L1, güey? Listo. Ah, está mucha hueva, hombre. Lo hice a propósito. Para tu ego. Debe estar con bastante impulso. Ay, puta, hombre, me voy a quedar aquí, ¿ahora qué? No, sea marica. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Margar mientras corres. Listo. Buen impulso, entonces. Listo, barré. Ay, puta, que me caigo ahí, güey. Mírame a mí. Abby, no mires abajo. Caray, el que caigo ahí, paya pago. Owen, ¿tenemos que regresar por aquí? Aprovecha la oportunidad para enfrentar tus miedos. ¿Y si te doy una patada en el trasero? Abby, deja de coquetear. Ya llegamos, ya llegamos. Ay, marica, ese, es la vuelta del, es una ciudad. Sí. ¿Le dijiste a alguien más? Quería que tú lo vieras. Vi una patrulla armada dirigiéndose a ese puesto de allí y hay un par de puestos más en medio. Tienen electricidad, armas. Son muchas personas. Lo resolveremos. Ok. Suponiendo que esté ahí, ¿cómo llegaremos? Podemos acorralar a una de las patrullas y confirmarlo y luego encontrar una forma de atraerlo. Sí, claro. Van a estar dispuestos a compartir esa información. Pues los obligaremos. ¿Te estás escuchando? bien, ¿qué quieres hacer? ¿Qué pasa contigo? Mel está embarazada. Muy bien. No es lo que piensas. ¿Te debo felicitar? Cuando los demás vean esto van a querer regresar. Podemos convencerlos, ¿cierto? ¿No? sabía que no podía contar contigo. Abby, quiero lo mismo que tú, pero no de esta forma. Oye... nos vemos en la posada. ¿Y ahí qué o qué, güey? No entiendo. Es que yo la segunda parte sinceramente no la he jugado y ni siquiera me he spoileado. Tal vez sí. Ah, bueno, vamos para allá. Ay, gonorrea. Está muy alto, mijo. Está muy alto. Se toca por acá, por ahí. Vamos a rodearlo. Vamos a rodear el caminillo. Saltás, saltás, saltás. ¿Dónde me tiro? ¿Dónde me tiro? ¿Dónde me tiro? Por acá. No, ¿de dónde? ¿De dónde? Ah, por debajo. Por debajo allá del... de arbustos. Si estás. Acá por debajito. No. Embarazó a Mel. Mierda. ¿Aún sigues con vida? ¿Aún sigues con vida? Qué gran hijo de puta me asustó. Me asustó, güey. Me asustó. ¿Qué es lo que fue? Paro, 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 paro. Paro, paro. Paro, 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 paro. Suelta. Plomo, plomo, plomo. Saque la pistola. Rápido, rápido, rápido. ¡Yú! Asegúrelo. Esa mierda. Vamos para abajo. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Ay, qué puta. Ay, ay. Ay, ay. Ay. Uy. A ver si me matan. Mierda. Mi hombro. Me curo, me curo. Perfecto. Necesito una vista mejor. Listo. Lámpara. ¿Cómo hago para salir de aquí? ¿Cómo hago para salir de aquí? Muy buena pregunta. Pero es ver... ¿Cómo hacemos para salir de acá? Aquí hay algo. ¿No? Uf. Aquí, 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 aquí. Listo. Ahí, güey. Ay, güey, puta. Eso es lo que no me gusta a mí. Estos juegos, güey. ¿Cómo, puta, hago para ir de acá ahora? Ah, Marixa. Es una mala idea, Abby. Mierda. Mierda. Ah, pero ya va a llegar allá. Hasta el otro lado. ¿Cómo subimos por ahí? ¿Qué debemos hacer por acá? Ahí, sí. Ahí, sí. Uy papi, mero acechador Uy papi, mi papi, mi papi, mi papi, mi papi Uy papi, mi papi, mi papi, mi papi, mi papi Mierda, aquí le figuro a mi amigo Ay, guaputa No, no, no Vas por detrás, por detrás Vamos a hacerle la La ninja, la ninja La ninja, la ninja Le figuro, le figuro, le figuro No se resista, no se resista Ya, 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 mi meco, ya, relájense Ahí hay otro, ahí hay otro Hay marichas, hay varios Como los pelos, como los pelos Apunta a Balín ¿Cuántos hay? Hay dos, hay dos Yo me dan el patazo Yo me dan la pata Yo me dan la patica Falta uno, falta uno Ay, por favor, que sea El clima está empeorando ¿Dónde está el camino? Huellas, huellas Y la patrulla ¿Esta vieja qué busca o qué? ¿Qué es lo que está buscando? Vamos Por aquí Voy detrás de ti ¿Extrañas estar con él? ¿Con Jesse? No Hace mucho tiempo que están juntos Mira, Jesse es genial Adoro a sus padres Siempre serán mi familia Pero estábamos juntos por inercia Oye, ¿por qué nunca hablamos de esto? A que a ella le gustaba Era la de para el chorizo No sé No me parecía La verdad nunca me hablaste de Kat Sí, ¿por qué? No hay mucho que decir Solo Tenía la impresión de que no te caía bien No me cae ni bien ni mal en realidad Bien Creo que es una artista talentosa Ya empieza a gustarme tu tatuaje Muy noble de tu parte Creo que no era la indicada para ti Interesante Cállate Muy bien Esto es como una novela turca ¿Vas a apuntarte al rostro? ¿Vas a apuntarte al rostro, no? Nada es tan espectacular Oh, Dios Vamos, idiota Espec-ta-cular Espec-ta-cul-or ¿Dónde firmamos? Vamos ¡Rayos! ¿Con quién hacías esta ruta? ¿Jessie? Eugene Cierto, ay Eugene Era muy gracioso Sí, claro Y me enseñó a renovar cables de aparatos electrónicos Ojalá estemos tan lúcidas a los 73 Ojalá lleguemos a los 73 Entremos ¿Qué era este lugar? Era una torre de radio Y listo Ven aquí El pueblo es nuestra última parada Echuen vistazo Ahí está el pueblo ¿Con la gran torre? Sí Ahí está el puesto de observación Regresemos con los caballos Pregunta ¿Estás usando la misma ropa de ayer? Está limpia No te juzgo Venimos a patrullar Y a matar infectados No a vernos bien Igual que decía Pero usted está enamoradísima de ella Está enamoradísima de ella Le echa piropos Y toda esa mierda Creo que deberíamos morir como Eugene ¿De un infarto? ¿De un infarto? De viejas Tras una larga vida ¿Tú? No, imposible Eres demasiado imprudente Mira quién habla Probablemente morirás de una hipotermia Por usar zapatos deportivos en la nieve Hoy estoy usando botas ¿Sabes cómo morirás tú? Déjame adivinar ¿Vas a matarme? ¿Qué es lo que pasa con este caballón? ¡Ve ande! ¡Cosita! No Tal vez Cállate Lo siento ¿Deberíamos revisar estas casas? Parece tranquilo Podemos ir si quieres Seguro hay provisiones No, nada, nada Hágale, hágale ¿Qué cuenta de revisar casas? ¡Mi hijo de puta! Vamos, vamos para adelante Vamos para la torre Tranquila Maldición ¡Qué mierda! ¡Qué olor! Esta es obra de los infectados ¿Cuántos crees que necesitan para derribar un alce? Más de uno ¿Dónde diablos están? Buscámoslos Papá, pero me gusta el pistolito Porque esto es combate cuerpo a cuerpo Mierda Escuché a alguien Hay dos ¿Cómo los diablos entraron? Y más importante ¿Cómo entramos ahí? Tina Por aquí Corredor Listo, mapi Ya, voy para el otro mundo Así de sencillo Voy para el otro mundo Conmigo no puedo Nada Está bloqueado ¿Esto qué es? Suplementos Esa vuelta de suplementos Esto es nuevo Esto es nuevo para mí Esto es nuevo para mí Esto es nuevo para mí ¿Entramos por acá? No, no, no ¿Cómo hacemos ahora para entrar? Listo ¿Estás bien? Así es Así es Ah, el otro Ah, el otro Mundo La entrada estaba bloqueada Tina, por aquí Más corredores Silencio No, no, no Ahí está listo Ahí está listo Ahí está listo Moñécos ¡Fue, se fue, se fue! ¡Fue, se fue, se fue! ¡Cuidado, un corredor! ¡Listo, mi amigo! ¡Vamos en suspenso acá, muchachos! Debe haber una entrada, dice ella ¿Por dónde hay una entrada? Por acá no hay entrada De una Órale Bien, sube Hay un agujero en el techo ¿Cómo llegamos ahí? ¿Cómo putas? Llegamos ahí, la pregunta del millón Ah, bueno, yo sé Dina Aquí abajo ¡Hijo no! Realmente me asustó, este puer puta ¡Ahí te dio un tiro! ¡Mierda! ¡Puer puta susto! No me pasó nada No me pasó nada La verdad, no quiero tener que dispararte en la cara ¡Ah! ¡Hecho! ¡Genial! Leer Dice ahí Señora, juro por Dios Y lamento lo que hice Mi intención no era lastimarla Lo único que quería era que su tienda eran medicinas Su esposo me atacó ¿Qué otros no tenía? Mi hermana dejó de sentir sus pies Yo necesitaba la evolución Todo está Todos están acaparando cosas que otras no tengo ¿Cómo subimos? La pregunté el millón Esto debe servir para algo, ¿sabes? ¿No? Meter el brinco hasta allá Muy bien ¿Qué cositas hay por acá? Miremos Oye Encontré alcohol Aquí hay paños Ten Cúrate bien Listo Veo esporas adentro Máscaras De acuerdo Recuerda No quiero tener que dispararte en la cara Ah Qué ternura Tantas esporas significan que llevan aquí un tiempo Puede haber infectados más viejos No lo sé Creo que estamos sobre él Vayamos al primer piso Ahora caminemos aquí en esa cajita ¿Cuál es la clave? Estoy preguntado ¿Cuál será la clave? Aquí está Aquí está ¿Cuál será la clave? A ver Este es el mejor En vez de Te dejo algo eficaz en la cada oferta combinación Es la fecha en que vengo en chico cumpleado el mes No lo venden ni los regales Es para tu espalda ¿De acuerdo? Empleado el mes Empleado del mes Hay un cartel del empleado del mes Buscámoslo Ajá Empleado del mes Empleado del mes Mi buen chico Febrero del 2013 O marzo del 2013 ¿2013 será? ¿2013 será? Vamos a mirar Julio El 2013 Vea pues Ya fue bien Perfecto En el primer intento En el primer intento Nos fue bien Y por acá Sirve Y por acá Sirve Y tenemos que Aquí entramos Tenemos que Buscar la salida ¿Cómo podemos ¿Cómo podemos bajar? Positas Todo esto no sirve Tengo suplementos Aprende Listo Bien, bien, bien Tengo que arriba hay un hueco ahí no me puedo devolver a gran puta y ahora qué hacemos no me puedo devolver aquí ya entramos es lo que busque usted por ahí es lo que busque usted por ahí muñeca no veo ninguna entrada vamos por aquí a marica a su madre qué fue eso e tal un tiro Los chasqueadores Esos son bravos Esos son bravos Está Lo escucho por acá Acá está Listo Esos asquerosos ciegos Me dan escalofríos Asegurémonos De que el resto del edificio Este limpio Y luego nos largamos de aquí Me leíste en la mente Estuvo bueno Estuvo con suspenso Esa vuelta Me ayudas Ya voy Estuvo suspensivo Ese encuentro L2 para apuntar Adiós Eso es que hay un gordo Ahí wey Un gordo Un bicho que toca Que malo Aquí hay unos cuantos ¿Qué opinas? Primero los corredores Primero los chasqueadores No que esos hipoputas Son los más Más difíciles de matar Más difíciles de matar Voy por él Voy por él Voy por él Chasquear Ay, mi puta Ay, 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 ay Listo, 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 listo También listo, fuera Lo que a uno Silencioso Esto es inmortal El ninja Me dicen Ya lo vi Ya lo vi Por acá Por detrás Voy a cogerlo Por detrás Listo Listo, muñecos Me falta ¿Falta gente o qué? Sí, sí, falta Falta, falta gente todavía Tú de puta Uy, menos mal que lo puede coger ahí Taurocito ¿Cuántos son? ¿Es que son harto o qué? O cuento de acá Vivo No ¿Sabes qué? Estoy sorprendida Sí Los chicos no creerán cuántos serán Bien Vamos al siguiente puesto de observación Y descansemos Bueno señores Hasta aquí las aventuras de Ellie El día de hoy Espero les haya gustado